En un reñido partido disputado en el Estadio Polideportivo Sur de Envigado, el Club Atlético Nacional logró su clasificación a la final de la Copa Betplay luego de vencer en una dramática tanda de penales al Deportivo Pereira. El conjunto verdolaga al inicio logró sacar ventaja en el marcador gracias a una destacada actuación de su delantero estrella Jefferson Duque. El jugador se convirtió en la gran figura del encuentro al marcar un espectacular doblete y brindar una valiosa asistencia, poniendo en aprietos al defensa contrario. Sin embargo, la alegría de este se vio empañada por la reacción del equipo batecaña, quienes lograron igualar el marcador los últimos minutos del partido. Con el 3-3 en el resultado global, el pase a la final se tuvo que definir desde la tanda de penales. Allí fue donde surgió otra figura del encuentro, el portero Kevin Mier, quien desde su posición logró atrajar el cobro definitivo otorgándole la victoria a su equipo sellando su clasificación a la final de la Copa. Con este resultado, el Club Atlético Nacional esperará el clasificado entre Cúcuta y Millonarios, el cual lidera con su marcador de 1-0 a favor, el conjunto bogotano. Los hinchas del fútbol colombiano esperan ansiosamente esta definición, que promete ser apasionante y llena de emociones hasta el último minuto.